Es un placer contar en la sesión anual que hacemos sobre URIMASH con Sergio García. Déjame que vea tu cargo, que siempre es más complicado. El cargo en concreto es Project Manager, con Pablo Pérez de Lema, que es técnico. ¿Cuál es tu cargo? Lo puedo leer también. Sí, sí, es jefe de servicios, cierto, jefe de servicios de la Subdirección General de Promoción y Reacción Internacionales de Lika. Para mí es Pablo Pérez de Lika. Pues bueno, bienvenidos, gracias por aceptar la invitación, esto es un mano a mano. Entenderéis, aquí tengo la primera pregunta, dice, Alex presenta y explica el concepto de cadena de montaje. ¿Por qué cadena de montaje? Porque técnicamente para un proyecto de ámbito internacional que vais a presentar vosotros, lo ideal, la fórmula mágica, no hay fórmulas mágicas, hay casos específicos, es presentaros al desarrollo de media, desarrollar en las mejores condiciones con ayuda de media, buscar financiación internacional con ayuda de media, o no. Es decir, ahí podéis saltar los elementos. Os familiarizáis con Eurimash al final de la cadena de montaje, cuando ya tenéis un 50% de la coproducción in place, y vais a ver a Pablo. Y ahora no lo hablaremos con Pablo porque es tan importante verte antes, antes y durante y casi después. Y finalmente os presentáis a Eurimash con las condiciones, y os explicaremos el concepto de top financing, es importante. Os presentáis a Eurimash. Dicho esto, que sepáis que el fondo de Eurimash es un fondo de cooperaciones internacionales y que fomenta fundamentalmente la cooperación entre países. Ahora Sergio os explicará un poco las líneas y el número de estados. ¿Cuántos estados para Eurimash forman parte? En estos momentos 38 países. Eurimash es lo que llamamos la gran Europa, no solo los países de la Unión Europea, sino que también incluyen países de Europa del Este, desde Rusia, Georgia, Armenia. Y desde el año pasado hemos cambiado los estatutos para que países no europeos puedan incorporarse al fondo. Y el primer país que se ha unido al fondo Eurimash no europeo es Canadá, que ya es oficialmente miembro de Eurimash. Tenemos 38 países, pero tenemos ahora dos países europeos que están en trámites de adición, que son Ucrania y Montenegro. Y luego de fuera de Europa hay varios países que han expresado su interés en incorporarse al fondo. Argentina, Israel, México, Brasil. Frequently asked question. ¿Nos va a afectar el Brexit? No, no nos afecta precisamente porque Reino Unido es la única excepción entre los países grandes europeos que no es parte de Eurimash. Reino Unido fue miembro de Eurimash hace muchos años, pero dejó Eurimash hace ya casi 20 años. O sea que en ese sentido no afecta. ¿Y cómo ha ido hasta ahora, empecé por el final, la aventura con Canadá? Bueno, de momento es pronto para hacer la evaluación. Ya se incorporaron oficialmente a mitad de 2017. Ya hemos tenido los primeros proyectos presentados de Canadá en coproducción, tanto minoritarios como mayoritarios. Y ya ha habido los primeros proyectos apoyados con Canadá. En estos momentos lo que estamos haciendo es una labor de difusión de conocimiento del fondo Eurimash en Canadá, porque no era conocido. Así como en Europa el nombre de Eurimash ya tiene su lugar, aunque se conozca más o menos, aunque se haya pedido ayuda o no, en Canadá somos muy desconocidos. Y ahora estamos dándonos a conocer. Eso me lleva a una pregunta, que es el número de acuerdos bilaterales que tenemos desde España con el mundo. Perfecto. ¿Nos puedes hablar un poco del convenio con Canadá? Lo digo porque estoy anticipándome, pero igual sea interesante para el próximo año hacer un triunvirato de España-Eurimash con Canadá. Buen día. Es una informativa. Y gracias a Alexa, a Catalan Films y a SGAE, por invitarnos por cuarto año consecutivo aquí en Barcelona. Pues sí, España tiene muchísimos convenios de coproducción bilaterales. Forma parte de los dos multilaterales que hay actualmente, el Convenio Europeo de Coproducción y el Convenio Iberoamericano. También ha firmado, aunque no ha ratificado, la modificación del Convenio Europeo de Coproducción, que se llama Convenio del Consejo de Europa de Coproducción, revisado, que es mucho más flexible aún que el Convenio Europeo de Coproducción y que en cuanto entre en vigor… ¿Revisado con qué fecha? A ver, España lo firmó el año pasado. Todavía no está ratificado y va a haber unos años en los que va a convivir el convenio antiguo con el revisado. Cuando una coproducción sea entre todos los países, todos los países miembros de esa coproducción, hayan firmado y revisado y les haya entrado en vigor el nuevo convenio, y se les aplicará el nuevo convenio. Para el resto de coproducciones se seguirá aplicando el antiguo. Pero tenemos los dos convenios, España es signataria de los dos convenios a nivel multilateral, tienen un número importante de convenios tanto en Europa como en Latinoamérica, con Canadá. Hace bastantes años tenemos un convenio de coproducción. Recientemente se ha firmado con China, con potencia de primer nivel, con India, con Israel. Y además la legislación española en temas de coproducciones es bastante flexible. No te exige tener un convenio bilateral para coproducir. Nuestro Real Decreto de Desarrollo de la Ley del Cine, hay un capítulo dedicado a las coproducciones que dice que se aplicará el convenio bilateral o multilateral y en su defecto el Real Decreto. Esto quiere decir que con países, por ejemplo, por decir un ejemplo, Estados Unidos se hace coproducciones y no tenemos un convenio, y con otros países. Con lo cual la legislación nuestra es flexible para coproducir. Podemos coproducir prácticamente con todo el mundo. Y con Canadá hace ya bastantes años que coproducimos. Y todos los años hay algún proyecto importante que tenemos con Canadá. De hecho, en la próxima sesión de URIMAS, que nos vamos precisamente en Canadá, en Montreal, yo me voy el 17 al 23, tenemos España, el primer proyecto que hemos presentado con Canadá. Una coproducción mayoritaria España-Canadá. Y bueno, esperamos que vamos a tener muchas en el futuro. ¿Por qué? Porque ya coproducimos con Canadá. Canadá precisamente fue el primer socio no europeo que entró en URIMAS porque tiene convenios bilaterales con prácticamente todo el mundo. Comparte nuestra filosofía de protección al cine, cine de autor. Era un socio prioritario para entrar. Y películas como MAMA, de hace muchos años, de Andrés Muschietti, es una coproducción con Canadá, con España. NMI de Denis Villeneuve es otra coproducción con Canadá. Y hay muchas otras. Así que seguro, seguro, seguro que la regresión de Amenábar es otra coproducción con Canadá. ¿Cray Baby puede ser también? Pues puede ser, seguramente. Si tú lo dices, seguro que sí. Pero que todos los años hay coproducciones y ya se ha presentado una coproducción con Canadá. Estoy seguro, seguro, seguro que en el futuro va a haber varias coproducciones con Canadá que se van a presentar y algunas de ellas saldrán y otras no, claro, como siempre. De cara a URIMAS, ya eso es de base. ¿Cuál es? Estamos hablando en todo momento de coproducción. Bilateral, multilateral, mínimos, máximos. ¿Has hablado de tratados? ¿Qué es lo necesario para…? Pues, URIMAS, si hablamos de la línea de coproducción, que es el 90% del presupuesto, que ya lo dirá Sergio luego y os explicará, son coproducciones mínimo de dos países miembros del fondo, pero pueden ser tres, cuatro, cinco. Cuando digo dos, no digo europeos ya porque puede ser una coproducción España-Canadá. Cualquier país miembro, miembro de Bruner 8 asociado, que es Canadá, cualquiera de los 38 países, con dos países es suficiente. Pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser cinco, sin problemas. Si es una coproducción bilateral, los mínimos y máximos generales son 80 máximo mínimo 20, con la excepción de si tiene más de cinco millones de euros la película, que se permite un 90-10, siempre que hay un tratado bilateral, por ejemplo, con Francia que lo permite, y una coproducción multilateral, que hay tres o más miembros, el máximo 70 mínimo 10. ¿A qué quiero hacer un inciso? Y por eso hemos hablado antes del convenio nuevo del Consejo de Europa. Las regulaciones de URIMAS dicen que aquellos proyectos a que se les aplique el nuevo convenio, los porcentajes de ese convenio aplicarán. En España todavía no hemos ratificado, lo haremos, se hará y entrará en vigor, pero cuando entre en vigor los porcentajes del nuevo convenio son aún más flexibles. En el tema bilateral permite un 90-10, es la nueva norma, y en el tema multilateral permite un 80-5. En el tema de financieras lo mismo, entre 10 y 25, ahí no cambia, de las coproducciones financieras, pero eso será en un futuro, por lo menos para los proyectos españoles. Y son bilaterales, pueden ser multilaterales, pero cabe la posibilidad de que terceros países que no son miembros de URIMAS puedan participar en la estructura de la coproducción, siempre que tengas un mínimo de dos. Os voy a poner un ejemplo, 100 años de perdón. Es una coproducción entre España, Argentina y Francia. España y Francia son miembros de URIMAS, ya tenemos dos. Argentina no. Siempre que el tercer país, o la suma de ellos, no sea superior al 30%, corréjeme si me equivoco, Sergio. Y siempre que se cumpla con todas las normas de URIMAS, el proyecto es elegible. Ese proyecto fue elegible para URIMAS, recibí ayuda de URIMAS, creo que también de Ibermedia, con lo cual, en función de la estructura que tengamos en una coproducción, se va a poder ir a URIMAS, se va a poder ir a Ibermedia, por supuesto que se va a poder ir a Media, y una idea que me gustaría aquí resaltar es que todos esos fondos son compatibles, absolutamente todos, y eso hay gente que no lo sabe. Entonces, eso no significa que te vayan a dar todos, aunque hay casos que sí, hay casos que tienen todo, pero significa que las posibilidades de financiación a nivel internacional, en función de la estructura del proyecto que tengáis, pues se multiplican exponencialmente, yo creo que es muy interesante. Pues este ha sido el teaser, coproducción. Muy bien, yo querría añadir una cosa sobre el convenio europeo, como ahora estamos con esta transición, y hay muchas preguntas en ese estilo, en el sentido de cuáles son los porcentajes mayoritarios y minoritarios. De momento, como bien ha dicho Pablo, solo se aplica el nuevo convenio entre coproducciones con los países que lo tengan aprobado. En estos momentos, que lo tengan ratificado. Hay 20 países ya que han firmado el nuevo convenio, solo 5 países lo han ratificado, que son Suecia, Noruega, Eslovaquia, Malta, y Holanda. Perdona, aquí me pierdo, porque soy cortito. Firmar y ratificar, ¿en qué se diferencia? Es decir, yo firmo porque estoy de acuerdo en lo que leo. Por tanto, tengo unos plazos que me obligan a ese documento que firmo y acepto lo que me pone ese documento. Ratificar es que hay una cláusula que dice, pues te pasaba unos meses, si no dice nada, todo lo que... Según los estados, en algunos estados la firma y la ratificación es un proceso que se hace incluso en el mismo acto. En otros estados hay que pasarlo por el Parlamento. Cada estado tiene unos requisitos cifrentes. Entonces, en algunos casos, por la experiencia del antiguo convenio, se ha llegado a tardar uno, dos o incluso tres años desde la firma de un país hasta la ratificación. Porque es un acuerdo supranacional global y, por tanto, se somete a la realidad de todos los territorios participantes, que es siempre diferente en los procesos de aceptación. Correcto. Entonces, en estos momentos, solo hay cinco países que lo hayan ratificado. Con lo cual, quiere decir que solo se aplicaría el nuevo convenio en una coproducción en la que participen exclusivamente esos países. Y que, además, no tengan tratado bilateral entre ellos. Por ejemplo, una coproducción entre Holanda y Eslovaquia ya se aplicaría el nuevo convenio. Las ventajas del nuevo convenio, por centrarnos un poco en eso, son bastantes en el nivel de flexibilidad. O sea, se permite eso, en una coproducción multilateral, participar con un mínimo del 5% y en una bilateral hacer un 90-10 directamente. Entonces, cuando haya, a medida que vaya habiendo más países que vayan ratificando el convenio, lo que vamos a hacer desde URIMAS es monitorizar todo esto para que todo el mundo le quede claro qué convenio se aplica en su caso. Porque va a haber un periodo de transición que va a ser un poco complicado hasta que ya haya una masa crítica suficiente y ya se aplique el nuevo convenio a todos los proyectos. Pues, como decía, este es el concepto, el teaser. Es fondo de coproducción. Y ahora vamos para atrás en el storytelling y empezamos desde el principio. Sergio, who's who en URIMAS? De una parte tenemos el secretariado y por otra parte tenemos lo que sería el consejo o el board of management. Rápidamente, who's who, ¿qué hace cada uno de ellos? Bueno, el secretariado está basado en Estrasburgo, es donde trabajo yo, y llevamos la gestión del día a día del fondo. Por un lado, evaluamos los proyectos que recibimos en cada convocatoria nueva. Hay cuatro convocatorias anuales. Hacemos el análisis técnico de los proyectos y luego hacemos todo el seguimiento de los proyectos apoyados a nivel de pagos y condiciones para cumplir esos pagos. Y además hacemos las propuestas de cambios en las regulaciones de URIMAS. Y por otra parte, el board of management, el comité de dirección, que es donde está Pablo, se reúne cuatro veces al año y está compuesto por los 38 representantes nacionales de cada país. Son los que deciden qué proyectos son apoyados o no son apoyados y también los que aprueban las modificaciones en la legislación de URIMAS. Siguiente pregunta, porque hemos dicho quién, cuándo, cuánto. Porque, ¿cuánto? ¿Presupuesto para el 2018? ¿Y en qué líneas? Muy bien. El presupuesto son unos 26 millones de euros y como dijo Pablo antes, la línea principal de URIMAS es la línea de ayuda a la coproducción, que dedica prácticamente el 90% del presupuesto del fondo. Se apoyan unos 100 proyectos cada año. Aparte de eso, hay otras líneas. Hay unas líneas a ayudas a la distribución y a salas, pero solo para los países que no estén cubiertos por el programa media, que últimamente se han ido añadiendo cada vez más países al programa medio, con lo cual son cinco o seis países que no están cubiertos. Suiza, que salió de media en este caso, Rusia, Georgia, Canadá, pues esos son los países. Entonces, eso no aplica. Aparte de eso, hay otra línea de apoyo a la promoción y ahí tenemos dos iniciativas. Una son partenariados que hemos hecho con mercados de coproducción y una es ayudas a desarrollo de proyectos para coproducción, en la que se da básicamente un premio de 20.000 euros en distintos mercados de coproducción. Son Berlín, San Sebastián, Rotterdam, entre otros, con diez diferentes festivales. Por un lado, y por otro, otra iniciativa que llevamos dos años con ella, que se llama los Lab Project Awards, que son premios para películas work in progress experimentales, o sea, de carácter realmente experimental. Y ahí hemos hecho un partenariado con cuatro work in progress, con cuatro eventos work in progress, que son con Carlo Vivari, con Hagesund, con Tesalónica y con Les Arcs. Y básicamente se hace una selección de proyectos work in progress experimentales y uno de los proyectos recibe un premio de 50.000 euros para completar la película. Y por último, hay otra línea de apoyo a la igualdad de género, que es una línea de apoyo que se ha creado hace dos años y con el objetivo principal ambicioso del 50-50 en el 2020, que básicamente Eurimás quiere que se llegue a un grado de apoyo de películas paritario de aquí a 2020. Aparte de eso, se hacen otro tipo de iniciativas para ayudar a la igualdad de género en la industria a nivel europeo y mundial en la medida de lo posible. Dos preguntas de las dos líneas más minoritarias que me surgen. La primera, en los proyectos experimentales, ¿cuál es la cadena de montaje? Es decir, ¿daís el premio una vez visto los proyectos, la presentación en los festivales con los cuales tenéis convenio o hay que ir previamente como se hace en la línea de coproducción a ver los técnicos para mostrar que hay ese proyecto experimental de nuevo talento, etcétera, etcétera? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la cadena para acceder? Las elecciones a través de los eventos de la universidad. Sí, efectivamente. Es directamente si tenéis un proyecto que os interese para ese premio es contactar con los festivales, por ejemplo, ahora es Carlo Vivari y ya es a principios de julio, el siguiente es Hagessund en Noruega y luego es en otoño Tesalónica y Les Arcs, es presentar el proyecto, si es seleccionado, entonces entre los seleccionados hay un jurado compuesto por un representante de URIMAS y se da y decide cuál es el proyecto premiado de entre los seleccionados. Y en la segunda, en la línea de género, el porcentaje se basa en reparto, en jefes de equipo o simplemente en tema autoral, directora, guionista, productora. Bueno, lo que se están haciendo de diferentes iniciativas. he entendido que el objetivo es llegar al 2020 con cierta paridad, pero, ¿con qué base? Sí, se toma como referencia cuál es el director del proyecto, o sea, el género del director del proyecto. directora, efectivamente. Lo que pasa es que lo que se está haciendo es, EURIMAS no quiere hacerlo por un sistema de cuotas, porque lo que prima es los criterios que se hablarán después. Porque hay unos conceptos que compartís a año que venís aquí, que es el tema de la calidad ante todo. Y, por tanto, por eso no queréis pasar al tema de cuotas, porque la calidad debe prevalecer siempre. Las iniciativas son más ver cuál es el problema, por qué sucede todo eso, recopilar toda la información con las ventajas que tiene, y luego, a partir de ahí, ver qué medidas pueden ser efectivas para lograr esa igualdad. Pues, en la cadena de montaje que hacía en la introducción decía, yo recibo los proyectos, les hago el asesoramiento de media para desarrollo, los dejo que vuelen, que tengan la suerte en la difícil convocatoria de que les otorguen media para desarrollar, que puedan financiarse, y después, cuando detecto que realmente tienen una cierta tendencia a coproducir y que eso va a salir en la coproducción, detecto y derivo hacia Pablo. ¿Nos puedo resumir los criterios de admisibilidad? O sea, cuando recibes a alguien, es decir, qué es lo mínimo que deben tener un productor que quiere... ¿Te refieres de elegibilidad? Sí, es decir, qué tipo de géneros se aceptan, la duración, el estreno cinematográfico, en fin. pues, bueno, Eurimás, en la línea de coproducción, son coproducciones que hemos dicho anteriormente, pues, bilaterales, multilaterales, se trata de animación, ficción y documentales para cine, ahí quiero recalcar, es para cine, mínimo 70 minutos. Los documentales para tele serían, en este caso, para media, y los documentales para cine, para Eurimás, por supuesto, ficción y documentales, también. Se admite cualquier tipo de género, es decir, puede ser drama, comedia, lo que sea, aunque luego veremos que hay unos géneros que encajan más, la película que es el prototipo, un prototipo, si pusiéramos una foto de qué película tiene más posibilidades de tener dinero en Eurimás, luego hablaremos, si te parece. Sí, sí, tenía previsto preguntarte al final, ¿cuál es el prototipo de película Eurimás? Que a veces no siempre es así, porque siempre hay sorpresas, y tenemos ejemplos. Hablaremos de todo, pero es eso, y lo que se excluye, pues es lo que se excluye en media también, películas pornográficas, películas que abogan por la violencia y demás, pero vamos, en género, cualquiera, tienen que ser películas con producciones reales, en reales me refiero a que haya una coproducción, pueden ser financieras también, aunque no es lo que más gusta, las coproducciones financieras son elegibles, pero uno de los criterios de selección, no de elegibilidad, que veremos luego, es la cooperación técnico y artística, con lo cual, hay ejemplos de películas financieras aprobadas, pero no es lo que más, lo que se está buscando, tienen que tener un mínimo de 50% de financiación, tienen que, bueno, luego Sergio hablará de los requisitos del rodaje, pero lo que están buscando son coproducciones que llegan en la fase, como dice Alex, en la fase final del montaje, un mínimo del 50% de financiación confirmada en cada país, pero yo os diría que un 50% es un mínimo, 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 las posibilidades de que apoyen un proyecto con un 50% exclusivo de financiación, aunque es elegible, son pocas. A URIMAS hay que ir en el momento que queda a URIMAS y poco más, por eso el concepto que luego se hablará, tienen que ir ya bastante hechos y lo que más gusta es el cine de autor, como veremos posteriormente, si el cine de género o de calidad, también, por supuesto, el cine exclusivamente comercial, que yo no tengo nada contra él, que a mí me gusta como espectador, pero exclusivamente comercial, que tiene una calidad más discutible, eso es lo que no se está buscando, aunque por supuesto si es elegible se puede presentar, pero las posibilidades de que le apoyen son muy pocas. Explícanos qué es un top financing y esos requisitos imprescindibles que en igualdad de condiciones deben superar el 50%, en cada uno de los países participantes. Efectivamente, esas son las condiciones. Bueno, URIMAS lo llamamos top financiers porque los proyectos que llegan a URIMAS deberían estar en teoría en la última fase de preproducción, por las condiciones que se acaban de mencionar. O sea, básicamente hay dos condiciones separadas, pero complementarias que hay que cumplir para ser elegible, para que el proyecto sea elegible. Por una parte, tener al menos el 50% de financiación confirmada en cada país y eso es muy importante, el 50% también en los países coproductores minoritarios. Y además de eso, hay que tener al menos una fuente de financiación elegible, que llamamos. ¿Y qué es una fuente de financiación elegible? Pues puede ser o bien una ayuda pública, ya sea a nivel supranacional, nacional o regional, o bien local, o bien un mínimo garantizado doméstico, o sea, no vale con tener un mínimo garantizado de ventas internacionales y aplicar la parte correspondiente, sino que tiene que ser un mínimo garantizado doméstico, o bien una preventa a televisión, también a cualquier nivel, o un tax shelter que en cada país en los países en los que esté establecido el tax shelter, que son la mayoría, el sistema de tax shelter. Entonces, se pueden combinar ambas, se puede llegar al 50% mínimo combinando una ayuda pública y, por ejemplo, equity o in-kind o cualquier otro tipo de financiación, pero hay que cumplir las dos condiciones. Has ido diciendo O, 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 pero puede ser I, O también. Efectivamente, sí, sí, por eso, o sea, que puede ser, lo que no puede ser es llegar al 50% únicamente con inversión propia, por ejemplo. Lo ideal, como ha dicho Sergio, puede ser Sergio y Alex, pero lo ideal sería tener, sea un proyecto ideal, tendría una ayuda pública en alguno de los países o en todos, tendría probablemente televisión, tendría distribución, no necesariamente con un mínimo garantizado, pero un distribuidor interesado, tendría un agente de ventas internacional, quiere decir, cuantas más, no se trata de por cantidad, pero cuantas más cosas tenga la película confirmada, porque estamos hablando de películas que, como vais a ver, bueno, están muy próximas al rodaje, incluso han empezado el rodaje, como va a explicar Sergio, cuanto más cerrado esté y más se demuestre que hay interés del mercado público y del mercado, más posibilidades tiene la película de ser apoyada, eso es así, no significa que sean cantidades astronómicas, pero si ha pasado ya un filtro de público, pues es positivo, si hay una televisión interesada en el país, pues también es positivo, si hay una distribuidora, porque uno de los criterios que veremos luego es la capacidad de circulación de la película, es muy positivo, si hay un agente de ventas, es muy positivo, que es decir, teniendo solo una de esas cosas, pues es posible que la financiación quede muy coja, aunque se sea elegible, pero cuantas más, no se trata por cantidad, sino de calidad, cuanta más se demuestre de que el proyecto tiene un interés, no es lo mismo un proyecto pequeñito que uno grande, evidentemente, la financiación será diferente, pero cuanto más se demuestre el interés del público del mercado, mejor, más posibilidades tiene. Ese es un punto importante porque efectivamente en Eurimas no hay ninguna discriminación hacia proyectos de presupuesto bajo o presupuesto alto, entre otras cosas porque con 38 países y cinematografías totalmente distintas hay muchísima diferencia. Entonces, se han apoyado proyectos con presupuestos tan pequeños como 50.000 euros, 100.000 euros y no necesariamente documentales, también de ficción y proyectos de presupuestos de 20, 25 millones de euros. Entonces, lo que se pide es que el presupuesto y el plan financiero sean coherentes con el proyecto. Eso me lleva a una pregunta, yo os hago un combo pregunta porque es muy habitual en este New 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 Model que siempre va cambiando y que a la audiencia le interesa que es, ahora vendrá la pregunta, ¿qué define? La tenía para los dos. Europeidad en Eurimash, escala de puntos. Pero esa pregunta la pongo después porque lanzo una que no estaba prevista, pero a mí me sucede en media en este New Model que es la intervención de las operadoras como HBO o Netflix. En TV Programming, en media, lo están solucionando bastante bien. Es decir, siguen pidiendo que se cumpla los 7-10 años de derechos de antena o derechos de coproducción como la licencia cuando vas a pedir el TV Programming que es para televisión. Aquí ya hablamos de cine, pero entendiendo que hay toda esta polémica que Netflix quiere estrenar antes que ir a cine, Netflix también está subizando la tendencia a tener productos que luego estrena que no le importa que hayan pasado antes por ventana cinematográfica. Entonces, la recomendación siempre de media es si a nivel financiero para una televisión te viene bien a ti como productor que te entre al final y puedes saltarte todos los acuerdos previos que puedes tener con Televisión Española o con Movistar Plus que ahora se ha arreglado, el calendario, la ventana cinematográfica, si lo puedes arreglar, adelante. Pero si vas a pedir el TV Programming no cedas más de un 50% porque deja de tener un planteamiento europeo y por tanto a efectos de... Aunque Netflix en este caso actúe como lo quiere todo, deja de perder europeidad. ¿Cómo os habéis enfrentado en algún caso que imagino que ya debe haber habido porque ya han llegado películas con la polémica de festivales en Eurimash que llevan algún operador del tipo Netflix? ¿Cuál es el papel que les dais? Bueno, esta es... Me parece interesante la pregunta, imagino. Lo digo porque cada vez más va a surgir películas que tienen un high concept idea que son autorales donde tenéis los contactos de Netflix o HBO o quien fuera que les parece interesante adquirir los derechos y entonces os tiran por tierra todo el plan de financiación anterior que os habéis currado un poquito a poquito porque al final os entran y ¿qué hago? Claro. En Eurimash creemos que uno de los principales activos es que nos adaptamos a la realidad del mercado. Entonces... Tenemos titular, ¿eh? ¡Qué bueno! Maxi, si hay que poner alguna cosa así como la audiencia ha decidido que el titular de la mañana es Eurimash se adapta... ¿Lo puedo repetir? A la realidad del mercado. A la realidad del mercado. Pero bueno, lo que ha pasado de momento, los casos que hemos tenido eran proyectos que ya habían sido apoyados por Eurimash, que ya habían tenido su ciclo de explotación y que Netflix entraba en un momento posterior. En ese caso, pues, era bienvenido porque no afectaba a las otras ventanas y porque además era un ingreso extra para el productor y era un reembolso para Eurimash porque eso es un punto que no sé si me estoy adelantando pero... No, 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 se saldrá, se saldrá. Las ayudas... Como al final, como es... Al final, os pensaba preguntar, bueno, sí, me la han dado, he parido la criatura y ahora qué. Bueno, rápidamente, Eurimash lo que cree es que si las películas van bien, el fondo de Eurimash es un préstamo blando, recupera, reembolsable solo si la película va bien. Entonces, si la película va bien, pues, consideramos que es lógico que los productores reintegren la ayuda, parcial o totalmente, luego lo explicaremos, para que vaya a nuevos proyectos. Entonces, bueno, cuando surgía el caso de Netflix en un ciclo de explotación más avanzado, era una cosa que era buena para todos. Ahora, ¿qué está pasando? Ahora está pasando el momento de Netflix cuando es todo o nada al principio de las cosas. De momento, según las reglas de Eurimash, Eurimash lo que exige, como dijo Pablo antes, es que el estreno en salas tiene que ser en cada país coproductor. Con lo cual, esa ya es una primera condición que puede dar lugar a choque según cómo se negocian esos derechos. Es cierto que esas reglas las estamos flexibilizando porque entendemos que según qué proyectos un estreno en salas, en ciátrica, en los países minoritarios puede ser complicado y al final lo que no queremos es forzar a los productores es hacer un estreno técnico que cueste dinero. Con lo cual, ahora ya esas reglas se han modificado para permitir que un estreno en salas en países minoritarios pueda ser sustituido por otra forma de explotación, hay que verlo caso por caso, que pueda ser equivalente o incluso más interesante. Eso se puede considerar desde un festival relevante en ese país a BOD, a televisión, a cualquier otra cosa. Pero bueno, en cualquier caso, claro, ¿cuál es el problema? El problema es si Netflix acapara todas las ventanas, ¿cómo afecta eso realmente a cualquier fondo público y al resto de ventanas de explotación? Eso exige un debate muy razonado y en estos momentos en el fondo lo que estamos haciendo es una evaluación integral del fondo. Bueno, el fondo va a cumplir 30 años ahora y creemos que es un momento interesante para hacer una evaluación del fondo en la que se va a valorar tanto cómo funciona la gobernabilidad, cómo funcionan los criterios de selección y en la que veremos las realidades del mercado y cómo podemos articular una postura respecto a eso. O sea, que más no puedo anticipar. Sí, la verdad es que lo ha dicho absolutamente todo. Es una cosa que está cambiando día a día. A día de hoy es fundamental el estreno en cines en principio en todos los países pero como ha dicho Sergio en los minoritarios en los minoritarios puede haber una excepción si se ha estrenado en un festival incluso en otro país. A veces pasa que en la conclusión España Francia República Checa se ha estrenado en España Francia y en 10 países más en cine pero en un país como República Checa por lo que sea en cine no se ha estrenado y a veces incluso se puede sustituir o por eso se puede ver. Si Netflix es como dice él a día de hoy el productor total y aca para todo a día de hoy está en colisión con las normas de URIMAS pero este año justo es que ahora mismo estamos en proceso de se ha contratado una auditoría una empresa auditora que va a hablar con todos los agentes y veremos las normas todos los años cambian es fundamental este tipo de charlas yo creo que son fundamentales para todo el mundo los que no conocen URIMAS los que ya conocen los que tienen ayuda que ya están algunos de aquí en esta sala porque año a año hay novedades todos los años entran países nuevos se cambian las normas los porcentajes y va a haber las más porque el programa tiene mucho éxito cada vez hay más países cada vez hay más proyectos entonces evidentemente pues tiene que seguir evolucionando y ahora se está en una fase de tener todas las normas absolutamente todas tanto de cómo se defienden los proyectos cómo se seleccionan tal se van a evaluar y veremos en qué acaba y ese será uno de los debates que se tenga pero a día de hoy si Netflix saca para todo entra en colisión directa con las normas el pop-up de Netflix versus europeidad venía por eso explícanos la europeidad de una película va calificada por una escala de puntos o porque se admite una acreditación nacional bueno ya no es europeidad ahora es antes era europeidad cuando todos los países que formaban parte de URIMAS eran europeos pero ahora tenemos a Canadá y como ha dicho Sergio habrá otros no europeos con interés para no confundir estamos cuando hablamos de una escala de puntos hablamos de elegibilidad no de selección hemos hablado de elegibilidad lo ha dicho Sergio lo he dicho yo que son coproducciones 50% de financiación etcétera mínimo dos países bueno pues hay un paso más entre otros que es tener un número determinado de puntos en función de la nacionalidad o residencia permanente del equipo técnico y artístico de la película como pasa en media al director o directora que es el más importante de la película se le da tres puntos en función si es nacional o residente en uno de los países del consejo de Europa o de Canadá porque formo parte de URIMAS se le da tres puntos si hay dos directores y uno es americano y el otro es español pues se le da la mitad de los puntos pro rata al guionista se le da tres puntos también por los mismos criterios a los actores primero actores, actrices primero, segundo, tercero los más importantes no en función del nombre sino en función del número de días de rodaje se le da tres puntos al primero dos puntos al segundo un punto al tercero donde se va a rodar un punto el montador director de fotografía directora esos son en ficción una escala de 19 puntos la regla general dice que para ser elegible para URIMAS necesitas un mínimo de 15 puntos sobre 19 para esa es una primera fase luego ese es más flexible una primera fase que tienes que tener un mínimo de 15 puntos sobre 19 es decir que por ejemplo el director es americano pues restas tres puntos 19 menos 5 16 sigues siendo elegible porque esa es una frequently asked question la regla de tener el director europeo cambió afortunadamente eso cambió ya perfecto entonces ahora imaginaros también que el guionista o la guionista también es no sé no sé mexicana por ejemplo y también son tres puntos pues restan ya no seríamos elegibles como URIMAS entre otras cosas es muy flexible y se trata de atender a las realidades de los mercados si no llegas al mínimo de puntos si los países miembros de esa coproducción la reconocen como nacional de acuerdo a su legislación también eres elegible es decir que aunque tengas 10 puntos 12 puntos y no llegas al mínimo para la elegibilidad pero es una coproducción España Marruecos Francia y está reconocido por los por los tres no hay ningún problema y la película seguirá siendo elegible y no es raro el caso no es infrecuente el caso de películas que pues porque Europa Europa y la Canadá son países bastante dinámicos que dirigen con equipos de diferentes partes no es infrecuente el caso en el que una película tiene menos puntos de los 15 y es elegible y luego unas veces apoya a otros o sea que eso es algo que aquí también hay que tener en cuenta es que efectivamente basta con que el director si es director guionista sea de nacionalidad no Eurimás para que ya directamente el proyecto pierda 6 puntos y esté fuera de los puntos entonces básicamente yo creo que la regla es si tenéis un proyecto en el que no se llega el número de puntos inmediatamente contactar con las autoridades nacionales para que aseguren que no va a haber un problema porque desde Eurimás cuando recibimos los proyectos si vemos que no tienen el número de puntos lo único que pedimos es esto está está aceptado va a ser aceptado por las autoridades nacionales si es así derogamos derogamos la regla por eso yo cuando viene alguien a nuestra oficina a mi oficina y empieza a preguntar siempre les digo tenéis el mínimo de puntos porque el reconocimiento de la coproducción provisional en esta primera fase Eurimás no lo pide lo pide más adelante pero si tenéis menos de 15 puntos una forma la forma más fácil de que seáis elegibles que ya teníais el reconocimiento de la coproducción entonces ya no hay ningún problema porque la autoridad nacional de los países han reconocido que ese proyecto es conforme a la legislación con lo cual el reconocimiento de la coproducción yo siempre recomiendo que como luego se puede modificar porque los proyectos de coproducción son proyectos vivos sobre todo en ese tipo de proyectos en los que el número de puntos es discutible pero es un proyecto que va a ser elegible sí o sí para no perder la posibilidad de elegibilidad lo mejor es solicitar el reconocimiento de la coproducción tenerla y así nos evitamos un problema dejadme añadir y ahora confirmas los puntos que esa es la parte más difícil la parte de ficción porque es 15 y 19 pero en el género de animación y documental hay mucho más margen en ficción en documental corrígeme si me equivoco es un 50% de los puntos la tabla es diferente porque el equipo como bien sabéis vosotros y vosotras mejor que nosotros es diferente en documental que en animación y que en ficción con lo cual en documental es el 50% de la tabla de puntos específica que tiene Brimas y el tema de animación creo que son 14 de 21 puntos es otra tabla también de animación que suma 21 pues hay que tener 14 pero tanto en ficción como en documental como en todo si el proyecto tiene menos pero tiene reconocimiento nacional no hay problema tampoco es una regla más de flexibilidad que como estáis viendo yo creo que hace que el fondo sea bastante por muchas razones que vamos a ver más adelante y por todo bastante atractivo pues ahora entramos en el bloque que podéis contestar por orden según la parte que os toca cada uno uno porque recibe los proyectos en Estrasburgo porque el otro lo recibe previamente en Madrid pero ¿cuál es el proceso desde que yo envío el proyecto online a Eurimash? es decir aquí hay una parte previa que luego hablaremos de los dos and downs pero ¿cuál es el proceso que se sigue? es decir ¿cuál es el tubo el pipeline? bueno como dije antes hay cuatro convocatorias anuales y cada convocatoria el proceso dura siete semanas salvo en el caso de la convocatoria de primavera en la que estamos ahora que son ocho semanas porque habitualmente hay mayor número de proyectos desde el momento de la fecha límite efectivamente ahora es online ahora todo es online de hecho lo último que nos quedaba de material que era antes enviaban los DVDs con los trabajos previos del director ahora también ya es online con lo cual todo el proceso es online desde el momento de la fecha de la fecha límite de la convocatoria hay un periodo de tres semanas primero en la que el secretariado o sea nosotros nos repartimos los proyectos y hacemos el análisis técnico para ver si el proyecto es elegible o no elegible en esas tres semanas estamos en contacto con los productores para aclarar dudas que pueda haber sobre la documentación y al final de las tres semanas se determina qué proyectos son elegibles o no son elegibles hay más o menos un 10-15% de proyectos que no son elegibles y que se retiran de la convocatoria aquí es importante decir que los proyectos en Eurimax solo van a ser evaluados una vez o sea si son apoyados o no son apoyados luego ya no pueden volver a presentarse sin embargo sí que existe la posibilidad de en esas primeras tres semanas antes de que se consideren elegibles y antes de pasarlos al comité de retirar el proyecto una única vez por las razones que sean y volver a presentarlo en una convocatoria posterior pero bueno una vez terminado ese plazo de tres semanas se determinan cuáles son los proyectos elegibles se ha hecho el análisis técnico a nivel de presupuesto de estructura de coproducción de tratados de reparto de puntos todo lo que hemos hablado hasta ahora el análisis se hace en secretaría sí el análisis técnico lo hace la secretaría y luego tú y tus homólogos efectivamente y luego hay un y luego hay unos hay unos lectores dos lectores que son asignados a cada proyecto que hacen un análisis desde el punto de vista del guión y principalmente del guión a nivel artístico y hacen un análisis del proyecto porque esto de los especialistas no es exactamente igual que en media tenéis un eso les interesa siempre se lo preguntan tenéis un banco de datos ese banco de datos es gente que trabaja usualmente con Euroimage es un banco de datos con gente que ya tiene cierta track record de los especialistas en medio de los especialistas nunca hablan de listas negras pero son perfectamente especialistas que les funciona muy bien que les funciona muy mal está abierto todo el mundo y ha cumplido los requisitos ¿cómo es ese banco de datos de especialistas que cobran evidentemente por hacer leer los proyectos? bueno los lectores son gente de la industria tratamos de que sean de que vengan de distintos ámbitos hay desde programadores de festivales script doctors pero también hay hay guionistas directivos de televisión hay es muy variado y luego a nivel geográfico y de género es totalmente repartido por todos los países miembros de Eurimas tratamos de que los lectores los proyectos lo sean siempre un lector un hombre y una mujer para que porque hemos detectado que en algunos géneros había distintos distintos puntos de vista y luego tratamos de que los lean lectores de áreas geográficas totalmente distintas también por temas porque a veces por temas culturales pues se perciben de un punto de una manera u otra los proyectos es una base de datos amplia hay una rotación algunos de los lectores son también lectores de media y lo que pasa es que aquí sí que es importante precisar que el análisis es muy distinto al que hacen en media el análisis de guión que hacen los lectores en Eurimas no es vinculante simplemente sirve como referencia al board of management pero es únicamente como referencia y además es un análisis que se ciñe estrictamente al guión y a la nota de intención del director no toca el resto de áreas bueno pues como ha dicho Sergio aquí hay dos áreas que lo hemos dejado claro pero me gustaría insistir otra vez está el secretariado que Sergio y sus homólogos que son estupendos que trabajan fenomenalmente pero se encargan de la elegibilidad que es lo que hemos estado hablando hasta ahora elegibilidad si un proyecto es elegible habría más con el secretariado si finalmente sois seleccionados pues firmaréis el contrato se encargará de los pagos representa el fondo en los mercados y demás resumiendo un poco lo que decíamos es decir que sean europeos que tengan el top financing que tengan todos los requisitos del 50% o más en cada uno de los territorios que tenga y el IOO de las condiciones de agente de ventas canal etcétera es probablemente elegibilidad pura y dura el trabajo que sería en media la agencia en esa primera fase luego intervenís más y luego está la otra pata que somos los representantes nacionales los 38 países y nosotros somos los que os vamos a presentar el proyecto cuando llegue habría más que lo vamos a ver Pablo es vuestro hombre gracias una persona del bueno en este caso en España yo en cada país hay representantes pues somos los que defendemos vuestro proyecto lo presentamos hacemos un pitching pues para que pues para que tenga las mayores posibilidades y se presente de la mejor forma posible os asesoramos os asesoramos de cómo presentarlo desde el punto de vista artístico yo cuando alguien me pregunta y viene a mi oficina por teléfono yo siempre le digo mira pásame todo el material artístico lo vemos yo os asesoro porque sabemos lo que gusta en Eurimax cómo se presentan las cosas para que se presente lo mejor posible el proyecto pero también os pongo inmediatamente en contacto con alguien del secretariado y eso es paralelo este movimiento que os digo es paralelo para que os asesore desde el punto de vista de la elegibilidad es decir mira tengo este proyecto esta coproducción con esta financiación voy a tener algún problema con la financiación es un proceso que se hace paralelo y ambos son fundamentales porque si presentas el proyecto y no es elegible pues ya no hay discusión que lo puedes presentar una vez más porque no es elegible y no se ha discutido pero si se presenta mal es elegible y no sale porque se ha presentado mal pues ya no se puede volver a presentar con lo cual ambas cosas son fundamentales ya he contado Sergio pues que es todo online se supone que tenéis que haber en un mundo ideal y en la inmensa mayoría de los productores lo hacen yo de verdad nos lo agradecería muchísimo con mucha antelación a que el plazo límite es decir si el próximo plazo es en agosto pues con mucha antelación contactéis conmigo porque si no contactáis no podemos cambiar absolutamente nada pero sin embargo si contactáis mira tengo este proyecto mucha antelación de cine porque los productores siempre van pum 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 pues con la antelación suficiente para que podamos ver el proyecto y se pueda asesorar y se puedan cambiar las cosas hay gente hay proyectos que han venido meses y meses y meses anteriormente ¿eso serían 6 meses para ti? no depende del proyecto hay gente con que del tiempo es suficiente a ver algunos que vienen un mes antes me pasan las cosas yo lo veo está perfecto maravilloso pero con antelación hay otros que vienen con muchísima más antelación depende del proyecto hay gente que ya está todo muy hecho de repente viene la coproducción desde el momento que sepáis que queréis ir a URIMAS por lo menos sondear en qué fase estáis y tal es muy muy recomendable lo que no se debe hacer nunca es presentarlo sin no por nada sino porque no podemos hacer esa labor de asesoramiento yo creo que lo veremos después yo creo que está refiriendo también al trabajo que se hace contigo con antelación como dices para elegir porque eso es sota caballo rey cuál de las cuatro puertas de entrada hay que elegir que eso es crucial sí también por supuesto siempre hay que elegirlo cuando el proyecto esté más hecho pero sobre todo para cómo se presentan las cosas porque las notas del director hay mucha gente que se cree que las notas son pues un documento así de relleno y no lo son en absoluto o que material artístico lo que quiero decir como estamos hablando de que ya hay un plazo un deadline que es todo online mucho antes hay que contactar con nosotros mucho antes y eso es una idea que yo creo que es de las más importantes una vez que ya es elegible va al secretariado el secretariado pues decide aplicando las reglas por supuesto de forma perfecta y escrupulosa cuáles proyectos son elegibles entonces pasa a nosotros a decidir cuáles son los criterios es lo que quieres que cuáles son los criterios de selección porque hasta ahora hemos hablado de elegibilidad bueno pues qué queremos buscar cuáles son los criterios de selección bueno pues se resumen perdón puedo interrumpir ya como vamos a pasar a los criterios de selección simplemente por el tema de la elegibilidad como he comentado antes entre un 10 y un 15% de proyectos no son elegibles y es una pena hacer todo el esfuerzo de preparar la convocatoria para que luego el proyecto sea declarado no elegible nosotros también estamos tenemos cara y estamos aunque estamos en Estrasburgo pero estamos localizables y disponibles para que si queréis antes de presentar el proyecto podemos ver no vamos a poder evidentemente tratar el proyecto con mucho detalle pero sí que podemos ver el plan financiero rápidamente con vosotros y decir pues esto a priori parece bien o ojito hay un problema aquí en la estructura de coproducción los porcentajes no están de acuerdo al convenio o aquí la financiación parece un poco un poco frágil y hay que ver si eso está confirmado o no está confirmado o sea que eso también que sepáis que estamos disponibles para eso ya no te interrumpo gracias es lo que estaba reforzando la idea que yo quería transmitir que es un camino doble la parte artística la vemos en profundidad la vemos yo veo soy un poco pesado os pido toda la parte artística os doy mi opinión hablamos del tema y tal aquí hay alguna productora que sabe que hemos trabajado con sus proyectos tú preparas la defensa de la canción en Eurovisión es eso básicamente concepto fácil pero el secretariado poniendo mucho training mucho tiempo de anticipación mucho ensayo mucho reensayo mucho arreglo musical arreglo de papeles para ir con la mejor canción posible claro y luego el secretariado como ha dicho él ve la parte financiera le manda ese plan de financiación los problemas para que pueda detectar a priori no haya ningún problema cuanto mejor se presente el proyecto pues más opciones tendrá ¿cuáles son los criterios de selección? bueno hasta hace poco eran los mismos pero un poco más complicados había criterios artísticos criterios de producción y al final era un totum revolutum se ha decidido a día de hoy aunque esto todo puede cambiar como sabéis pero a día de hoy son cinco criterios los que se tienen en cuenta a la hora de cinco que son todo pero bueno son cinco el primero el guión pues como habéis dicho veis unos que sea un guión bien escrito que sea original o que sea una buena adaptación el guión aunque no existe una jerarquía de criterios porque no existe honestamente el guión suele ser lo que ocupa el mayor número de las discusiones como veremos luego en el grupo de trabajo de coproducción sigue siendo así es verdad que se tiene que tener en cuenta absolutamente todo y estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que se tenga en cuenta absolutamente todo pero el guión es una piedra angular de cualquier proyecto segundo quién es el director o directora del mismo no significa que tenga que tener tres palmas de oro dos Oscar y ni mucho menos pero se ha hecho varias películas cuál es su carrera su importancia tal o si es una persona un director o directora novel da exactamente igual se apoyan muchos directores y directoras novel pero son gente de talento seguro que ha hecho cortos ha hecho cosas tiene una propuesta interesante cuál es su propuesta por qué quiere decir la película cómo la va a hacer y demás pues tenemos el guión tenemos la dirección tenemos el resto del equipo técnico y la cooperación técnico y artística entre los países cuando hablo de equipo técnico y artístico me refiero pues qué actores hay el equipo director de fotografía directora editora etcétera y la cooperación técnico y artística entre los países eso es lo que hemos dicho antes una coproducción real que no solo aporten dinero en los países sino que aporten equipos aunque las financieras son elegibles esos son los tres primeros criterios el cuarto criterio también es la financiación no solo el nivel de financiación es decir que tenga un mínimo de un 50% sino que sea adecuada a la financiación que sea sólida que sea creíble que esté adecuada al proyecto no es lo mismo un documental pequeñito de 200.000 euros que una película de 8 millones tendrán fuentes de financiación diferentes pero las fuentes de financiación que tengan tienen que ser adecuadas al proyecto y luego el quinto criterio no el último ni mucho menos porque son todos muy importantes es la capacidad de circulación que tiene la película en festivales y demás más allá de sus fronteras como veis son cinco hay cinco puntos pero se hablan de todo criterios artísticos criterios de de producción esos son los criterios que se tienen en cuenta entonces entiendo bien si como criterio el segundo es el director y se admite que tenga una carrera contrastada pero también se admite segunda obra o director novel el material adicional que ya se puede enviar online visual de lo que ha hecho ese director novel que suelen ser un par de cortometrajes o un show reel que lo ha hecho como service o si diría videos para Reina Sofía también es importante si es un criterio que aunque aunque no sea jerárquico el más peso es el guión pero pones en el mismo saco a Janeque que a Carla Simón Carla Simón no tuvo Eurimash pero imaginemos que Summer hubiera ido verano de mentiras hubiera ido oye como lo haces como lo defiendes claro el material artístico es crucial crucial es absolutamente importante todo el material que presentéis no se trata del peso de cantidad pero si no todo el material tiene que mostrar la calidad del proyecto y evidentemente el director o directora es lo más importante de un proyecto entonces como se demuestra pues por supuesto en las notas que escriben como lo va a rodar haciendo referencias y demás pero también con lo que ha hecho y un director o directora novel siempre ha hecho cortos o tiene un showreel o hay gente que presenta un teaser o hay gente que presenta escenas del storyboard mood books todo lo que se presente tiene que dar una imagen fiel reflejo del proyecto que va a ser tiene que quedar clarísimo al comité de evaluación que vamos a ver luego como va de que película se va a hacer como se va a hacer y se va a hacer hay una frase que suele decir Sergio y que tiene mucha razón que en Eurimash tienen las mismas posibilidades Lars von Trier que Carla Simón y es verdad se le ha dicho que sí a Carla Simón ya tenemos segundo titular la audiencia ha decidido que Carla Simón vale igual que Lars von Trier sí, sí pues claro que sí lo que quiero decir se ha apoyado muchas veces a Lars von Trier pero también se le ha dicho que no se ha dicho que sí a Roman Polanski pero también se le ha dicho que no es decir no porque vaya un proyecto no hablaremos de la crisis Goddard no porque vaya un proyecto de un director o directora bueno va a pasar directamente se analiza todo y ahí el dinero es limitado y hay proyectos de gente muy buena que tiene una carrera contrastada que no entran y muchos proyectos también de gente de Nobel entran porque son muy buenos son adecuados con lo cual ese miedo de yo soy Nobel y voy a competir con no sé Lars von Trier o quien sea pues lo entiendo pero realmente no está justificado si el proyecto es bueno y es adecuado y la calidad no está en función del presupuesto ni mucho menos sino que sea un proyecto tal tiene las mismas posibilidades incluso a veces hasta más porque si es un proyecto grande pide más dinero y como el dinero es limitado pues siempre cuesta más dar medio millón de euros que dar 100.000 no significa que te vayan a dar 100.000 porque pides 100.000 ni mucho menos pero que las posibilidades son las mismas si el proyecto es bueno y adecuado y se ve sesión tras sesión hay muchísimos directores y directoras noveles apoyados segundas películas y hay gente consolidada que también yo creo que eso es una cosa también para quitar un poco del miedo es importante entonces el grupo de trabajo analiza evalúa como sabéis somos 38 países es imposible que 38 países durante una semana nos reunimos esas cuatro plazos nos reunimos una semana para evaluar qué proyectos entre otras cosas hacemos más cosas pero tres o cuatro días se dedican exclusivamente a analizar proyecto tras proyecto cuáles son los proyectos mejores o lo que sea para recibir el dinero evidentemente no solo se hace ahí entre esas siete semanas desde que se presenta y tú estás ahí sí, sí, claro yo esas reuniones voy a toda la reunión por eso conoces al dedillo claro yo voy repasando los conceptos anteriores conoces al dedillo conoces perfectamente quien te ha venido a ver conoces todo el material artístico por el que has aconsejado has preparado la candidatura nos tenemos que conocer el proyecto pues no me como vosotros es imposible pero lo más cercano al proyecto ¿por qué? porque somos la persona que vamos a defender el proyecto y ahora explicaremos cómo y somos las personas las que nos van a hacer las preguntas si las hay con lo cual lo que no sepamos nunca ha sucedido pero ¿por qué no? la gente se lo lleva muy preparado lo llevamos preparado y no hay problema pero tenemos que conocernos el proyecto de arriba a abajo todo entonces esa labor de trabajo con vosotros es primordial ¿cómo se elige un proyecto? ya hemos visto los criterios de selección y los de elegibilidad es imposible que 38 países en una sala pues discutan un proyecto en condiciones y como esto es una cosa muy profesional se crea lo que se denomina el grupo de trabajo de coproducciones en cada sesión hay cuatro del año pues en cada sesión hay dos grupos de trabajo con seis o siete países uno que trabaja por la mañana en esa semana que nos rimos y otro que trabaja por la tarde cada grupo de coproducción está formado por seis o siete países teniendo en cuenta criterios geográficos y criterios de género tiene que haber más o menos la mayor paridad posible y la distribución geográfica es decir que no sean todos de la misma área geográfica ¿la paridad te refieres a técnicos o paridad de...? no, no paridad técnico en principio estamos hablando de representantes de países es decir no todos los países sean un grupo lleno de solo seis hombres por ejemplo no podría ser ni podría ser que todos los países que deciden un proyecto sean de la misma zona geográfica no porque vaya a haber nada raro sino porque la sensibilidad cinematográfica varía entonces se trata de tener una variedad cada grupo en cada sesión tiene un número de proyectos determinado y un presupuesto determinado es decir vamos a poneros de ejemplo imaginaros la sesión de final de año la de que presentas en octubre y en diciembre en diciembre se decide pues en diciembre en esa semana hay dos grupos de trabajo uno que trabaja por la mañana otro por la tarde si se presentan 50 proyectos por ejemplo que puede ser perfectamente el número de proyectos que se presenten 25 proyectos van por la mañana y 25 proyectos van por la tarde no se hace la división al tuntún a mitades sino que se decide proyectos documentales mitad para la mañana mitad para la tarde proyectos de animación mitad para la mañana mitad para la tarde proyectos de primera película segunda película mitad para la mañana mitad para la tarde proyectos experimentales más experimentales mitad para la mañana mitad para la tarde proyectos grandes que piden más de 400.000 euros la mitad para la mañana la mitad por la tarde El grupo de trabajo, ¿quién hace la división? Lo hace el secretariado Esta división la hace el secretariado En conjunción con el buro Que están representados 6 o 7 países Tenemos el plenario Que son 38 y luego hay otro órgano Que es el buro, que hay 6 o 7 países Entonces la secretaria hace la propuesta y el buro El buro digamos que es el buro intermedio Para dar más agilidad y no mover los 38 países Exacto Y va por turno y se van cambiando Efectivamente, o sea, y más cuando se creó con 12 países Es para ampliar A medida que ha ido creciendo Ebrimax Se han ido haciendo grupos especializados Entonces añadiendo a lo de Pablo Los 6 o 7 países Aparte de todos esos criterios de diversidad Son rotatorios O sea que al final, todos a lo largo De 3 convocatorias Todos los países están representados Todos los países, al menos una vez al año, estamos en ese comité Es decir, a España, lo que no se puede decir es cuándo Porque es una cosa secreta y nunca lo decimos Una vez al año o dos, porque hay 3 cuadros en ese año Nos toca en ese comité Si estás en ese comité, tienes que estudiarte todo No solo defender los españoles, evidentemente Que eso lo hacemos en todas las convocatorias Sino estudiarte toda la mitad de proyectos que te toca Con su presupuesto O sea, una vez al año, te toca trabajar muchísimo O dos, porque hay cuatro Te puede tocar dos veces Una o dos veces Año y siesto, sí Toca muchísimo Evidentemente, cuando tú estás en un grupo de trabajo Y hay proyectos españoles No puedes votar por tus proyectos Hay que abstenerse, eso es evidente Pero tienes ese doble rol Bueno, hemos visto que se dividen los proyectos Teniendo en cuenta unos criterios para que hay en los dos grupos De todo, y el dinero, que eso es una cosa Hay 26 millones al año En 90% va la coproducción Que son 22 o 23 millones No se divide Hay cuatro sesiones No se dividen 25% cada sesión No Se divide El secretariado también ha hecho un modelo económico Que se divide en cada sesión En función del número de proyectos que se presentan Y del dinero que piden esos proyectos Lo que quiere decir Que te presentes en marzo En junio En octubre O diciembre En cualquiera de las cuatro sesiones Teóricamente tiene que haber Matemáticamente las mismas posibilidades De que te apoyen el proyecto Ya sea Te toca el grupo en la mañana En la tarde En junio En diciembre Hay gente que me dice Yo no quiero ir a la sesión de verano Porque siempre hay muchísimos proyectos Pues hay 67 60 70 Yo les digo Da igual Porque si hay 70 proyectos Y en marzo hay 50 En marzo habrá dinero para 50 Y en junio para 70 Con lo cual Eso no tiene que dar miedo No hay que pensar el número de proyectos Porque el dinero se divide en función Para que matemáticamente Haya exactamente las mismas posibilidades Por eso Vuestro proyecto tendrá que ir Que ya lo vamos a ver luego Cuando esté más hecho Que eso es otra clase Bueno Pues ese grupo de trabajo Estudia las semanas previas Las semanas previas A la reunión La semana que viene Nos vemos a Canadá Bueno El día 18 al 22 Pues las semanas previas Estás como luego estudiándote todo Y cuando digo todos Todo el material artístico Material de financiación Todo viendo películas Guiones a muerte Y luego nos reunimos una semana Una semana En la que los proyectos se dividen ¿Cómo se defienden vuestros proyectos? Bueno imagínate que presentáis un proyecto Y toca la semana que nos toca en Canadá El proyecto español España-Francia Para hacerlo fácil El martes a las 10 de la mañana Imaginaros que no estamos en el grupo de trabajo Entonces yo he hablado Vosotros habéis hablado conmigo mil veces Vuestro coproductor francés Ha hablado mil veces Con los representantes franceses Yo he hablado con los representantes franceses Para establecer una defensa Y entramos Es como un examen Como si fuera una oposición Sale alguien del secretario Y dice Pablo Y Michelle o Magalí Perdona ¿Lo defiende el mayoritario o el minoritario? Los dos Pero generalmente el mayoritario Es el que toma el peso Entonces nos llaman Entramos en una sala En la que está el secretariado Y los seis países que hemos dicho Que forman parte del grupo de trabajo Entras Y el secretariado empieza Bueno pues una coproducción España-Francia 80-20 Y da un análisis técnico De la financiación Y de la coproducción En dos o tres minutos No entra en el fondo De si es bueno o malo Pero si dice Pues una coproducción Tiene ayuda pública No tiene Y si hay algún problema Pues lo subraya Claro Ahí es donde Puede haber Puede haber casos En los que el proyecto Sea elegible Pero haya Cuestiones que puedan ser Susceptibles de debate Que flojee En la arquitectura económica No, más que que flojee Que no sea Bueno Que sea en igualdad de condiciones Tenga unos cimientos Más flojos que otro O que tenga Cuestiones peculiares Digámoslo así El hombre de la mancha Por ejemplo No No entramos en nombre Ok Y entonces Una vez que el secretariado Que el secretariado Ha dicho su Pues eso Ha hablado sus dos minutos Nos toca a los representantes Nacionales Hacer un pitch Del proyecto Generalmente Porque generalmente No vamos siempre Es el mayoritario El que Lleva la voz cantante Es decir Que si es un proyecto español Pues sería yo Si es un proyecto francés Mayoritario tal Nos dicen que son tres minutos Hombre No están con un reloj de arena Y al de tres minutos Te echan de la sala Pero no puedes dar Quince minutos Con lo cual Tienes que hacer un pitching De todo tipo Hablando Presentando el proyecto Lo que hacemos generalmente Lo que hago yo Es hablar Pues de los dos aspectos Financieros De resaltar Los mejores puntos Y bueno Hacer una buena presentación Para abrir el debate Una vez que has hecho Tu presentación Cada uno de los miembros Del jurado Grupo de trabajo De coproducción Tiene que expresar su opinión Y hacer las preguntas Que considere Y cuando expresan su opinión No dicen Pues esto no me gusta O esto si me gusta Es una opinión técnica Se han mirado absolutamente todo Y hacen preguntas De todo tipo En ese momento no contestas Vas apuntando Y cuando todos han acabado de hablar Que todos tienen que hablar Y dar su opinión Y justificarla Se cierra Lo mismo Los países mismos de la coproducción Cerramos Contestamos a las preguntas Y ahí también suele hablar El minoritario Todo ese proceso Se hace en 25 minutos Si hay más de 50 proyectos Que suele haber Más de 50 proyectos Se hacen 20 Una vez que se ha acabado Pues yo y los franceses Nos vamos de la sala Y los grupos de trabajo De coproducciones Vota Del 1 al 10 Votan Tiene una hoja Donde vamos votando Donde se va votando El resto de miembros Yo imagina Cuando me toca a mí En el grupo de trabajo Yo no sé lo que están votando Hasta el final no lo sabes Es decir Tú votas 8 7 9 Lo que sea Vas votando Cuando se han discutido todos Imagínate que te tocan ese grupo Hay 60 Pues tú tienes 30 Cuando se acaba el 30 El secretariado dice Bueno vamos a ir Proyecto por proyecto Para ver las votaciones Y ahí es cuando El grupo sabe Lo que ha votado cada uno Y para ver si ha habido algún error Es decir Proyecto 1 Un 8 Un 9 Un 7 Un 6 Un 5 Tal Una vez que se acaban todos Aquellos proyectos Que tienen más puntuación Son los que se llevan el dinero Hasta que se agota El dinero Si hay 3 millones en el grupo Pues el primero Ha sacado un 10 Paca El segundo 9,8 Hasta que llegas al final Y se acaban ¿Qué pasa si Dos ¿Qué pasa siempre? Dos Tres proyectos Tienen la misma puntuación Y no hay dinero para todos Es decir Dos proyectos O tres Tienen un 8,33 Y piden entre los tres Un millón de euros Y hay 700.000 Pues bueno Hay una de las medidas Hablando de la política de género Una de las medidas Que se ha establecido Muy recientemente Es que si el proyecto Está dirigido por una mujer Pues tiene prioridad sobre otros Si no es el caso Se puede dar a prorata Se puede volver a votar Que decir Que generalmente Te suelen dar una cantidad Que lo puede explicar Sergio Parecida a la que has pedido Es decir Si pides 200.000 Si entras fácil Pues en Secretaría Suele hacer una propuesta Cercana a esa cantidad 180, 190 Pero si te dan menos Es que ha habido varios Que estaban empatados Y te lo han dado a prorata Pues ese es el sistema Con lo cual Tenemos que saber Todo del proyecto Porque somos la persona Que vamos a defenderlo Y vamos a contestar A las preguntas Que surjan en ese momento Todo eso es un examen Cada proyecto es un examen De oposición El que tenemos que intentar Pasarlo lo mejor posible Por eso la colaboración Entre todos Es lo más fundamental Lo más importante ¿Tenía entendido Que lo de los dos tercios De los votos Es la proporción O es simplemente Porque es así En cada bombo No, eso es bueno Es que el grupo de trabajo En principio El concepto es igual que en medias Cuando se acaba el dinero Se acaba el dinero Y va por escala de puntos Lo del grupo de trabajo De propuciones Realmente hace la propuesta El plenario O sea, el grupo de trabajo De propuciones Hace su propuesta Dice que hay proyectos Va al plenario Pero bueno, el plenario Sigue las recomendaciones Hasta donde yo sé Siempre ha seguido las recomendaciones Del grupo de trabajo Y ahí es donde se exige Que dos tercios voten a favor Pero vota a todo el mundo Pero realmente es Los que saquen más puntuación En el grupo de trabajo El grupo de trabajo Hace la propuesta Y luego el plenario No tendría sentido Delegar en un grupo Profesional y técnico Y luego no hacerle caso Es un poco para diferenciar Que una vez son declarados elegibles Y van al grupo de trabajo Con todos los informes Todo el mundo Tiene las mismas posibilidades Aunque después En su defensa Se vean sus debilidades Claro Es lo que quiero decir Tiene que no hay Como se podía entender Un consensum De porque nos parece malo Aunque sea elegible Va la pila del no Y ya no tienes ocasión No, no Todos los proyectos se defienden Tienen el mismo tiempo Todos los proyectos se defienden Y luego los que sacan mejor nota Pues son los que entran Y los que no, no Proyectos muy, muy buenos Con notas muy altas Quedan fuera Que te digan que no No significa Que el proyecto sea malo Porque a veces la nota Es un 8 Un 8 con 2 Y puedes estar en el 0,1 O tal Aunque luego veremos Que la tasa de selección es alta Y no hay que asustarse Ni muchísimo menos Pero quiero decir Que te digan que no No significa que el proyecto sea malo Ni mucho menos Solo significa que el dinero No ha llegado A tu proyecto Y ya no hay que asustarse A tu proyecto sea malo A tu proyecto sea malo Y ya no hay que asustarse